Volvemos con nuestro móvil. Exactamente, tomamos contacto nuevamente con Juan Alba. Adelante, Juan. Gracias, Natalí. Y en este caso desde la comisaría décima de la ciudad de Resistencia, porque se está buscando desde el 21 a Joana. Tiene 30 años, está desaparecida, y se ha lanzado un operativo de búsqueda desde esta comisaría donde estamos nosotros, porque la última vez que se la vio a Joana González sería en zonas de la ciudad de Resistencia, más allá de que su domicilio es en Fontana. Desde el 21 su familia dice que no tiene contacto con ella. La denuncia se hizo día después aquí en la comisaría décima, y por eso este operativo que se acaba de lanzar hace minutos nada más, en puntos donde van a comenzar a buscarla, en lugares en donde se habló de que la vieron a Joana. Lo vamos a saludar al comisario que está aquí con nosotros, el comisario Moreira. Nos decía, comisario, ¿cómo le va? Buen mediodía. Bueno, se lanzó recién este operativo para tratar de hablar con Joana, ¿no? ¿Cómo le va? Sí, buen día. Efectivamente, hace instantes se inició el operativo conforme al protocolo de búsqueda de personas, y conforme directiva y alineamiento dada por la Dirección General de Seguridad Metropolitana, Jefatura de Policía y el Ministerio de Seguridad. Comisario, nosotros hablamos de que desapareció el 21, pero la denuncia la familia hace después, ¿no? Exactamente. La madre, Nelia Segovia, radicó la denuncia el día viernes 24, cerca del mediodía, 11.30 aproximadamente. Obviamente no se pueden especificar detalles porque la están buscando, pero ¿qué tienen hasta ahora? Hasta ahora lo único, hasta ahora estamos tratando de corroborar si efectivamente fue vista la última vez, digamos, acá en inmediaciones de lo que sería el mercado central y vialidad provincial, digamos. Son las que pertenecen a estas jurisdicciones. Exactamente. Por jurisdicción intervenimos nosotros. ¿Cuáles son las fuerzas que se han lanzado para encontrarla? Bueno, fueron afectados la división búsqueda de personas, trata de personas, división bomberos, canes y efectivo de esta comisaría. ¿Ya han estado recorriendo la zona? ¿Pueden ver, por ejemplo, si hay cámaras de seguridad que pueden ocultar algo? Exactamente. Tanto búsqueda de personas, trata de personas y esta comisaría iniciaron expedientes donde se están recabando testimoniales y tratando de ver por cámaras, en los lugares que existen cámaras, obviamente, para ver las imágenes y en algún momento registró el paso de esta chica. En la denuncia la mamá especifica de que tiene un hijo, Joana. Exactamente, exactamente, que le dejó ahí con alpidado de la madre. Y se fueron hacia Fontana, trataron de tener datos también ahí. Y desde el momento en que radicó la denuncia se inició en realidad el protocolo y se recorrió lo que es Fontana, donde reside la chica con la pareja, hasta que sería el pasaje en Villa Oro, hasta la casa de la madre que sería Moreno en calle 18. Y no recorrió nada. Hasta el momento nadie la vio a la chica. Comisario, se habla también de que aparentemente la subió en una camioneta blanca, en una cangú, ¿ustedes pueden confirmar eso? Hasta el momento no tenemos nada concreto, digamos, donde alguien que diga que la vieron subir a una camioneta. Hasta el momento no tenemos. Bueno, y el operativo va a estar durante toda la jornada. Exactamente, en realidad el operativo se está realizando desde el día viernes en el que se tomó conocimiento de la desaparición de la chica. Y lo que se hace hoy es unir más fuerzas. Exactamente, para tratar de recorrer todo el recorrido que suponemos que hizo la chica desde Fontana hasta la casa de la madre y hasta lo que sería 25 de mayo y calle 14. Comisario, gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, allí, chicos, el jefe de la comisaría décima de aquí de la ciudad de Resistencia, con la búsqueda de Joana Elizabeth González. Tiene 30 años y la última vez que la vio su familia es el 21. Desde entonces no aparece. La búsqueda ahora uniendo a más fuerzas policiales, como lo decía recién el comisario, y van a comenzar a buscarla en primera instancia en zona del mercado de frutas y verduras, en donde allí aparentemente la vieron. Pero nada es concreto todavía de información certera de dónde está Joana. Muy bien. Juan, muchas gracias. No, por favor, Guille, Natalia. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.